Bueno, yo no sé si estuvisteis en la Geocamp el año pasado, en junio. No lo mismo, porque obviamente en un año se ha evolucionado, no tanto como hubiéramos querido, porque mucho hemos estado fuera unos meses sin trabajar y hemos vuelto hace un mes, o sea, el 16 de mayo, así que os voy a contar un poco lo que se ha avanzado este año. Bueno, no, no, déjate de tonología, que yo era rubiada, me puede. Bueno, básicamente, como tengo media hora, simplemente que sepáis que existe este proyecto, que aunque ha dicho el callejero de la Junta de Andalucía, bueno, si podéis ver no está el logo de la Junta por ningún sitio, yo me empeñé en quitar el logo de la Junta de todos lados, porque esto es un proyecto que está hecho por todas las administraciones, los 778 municipios de Andalucía, todas las consejerías, todas las diputaciones y, sobre todo, entra un editor, que sois vosotros, que es el editor 4 del proyecto, que luego os explicaré lo que es, ¿vale? Se trata de poner viales y portales de todo el territorio andaluz y que lo mantengan los propios municipios, que son los que tienen la garantía del dato. Yo soy también geoinquieto, o geoinquieta, y me parece que se complementan bastante bien ambos proyectos, ya que OpenStreetMap tiene un montón de características que esto no tiene, esto solo tiene viales y portales, ¿vale? Si tenéis dudas, me preguntáis y si puedo resolver, resuelvo. Si no, pues me lo apunto para mañana o algo. A ver, os cuento, esto empezó un poco, se reunieron fuentes de todas las, se reunieron fuentes de Catastro, fuentes de Cartos Ciudad, callejeros de Ayuntamiento, en fin, se hizo un pastiche, ¿vale? Que fue el lote 1 del proyecto. Después se desarrolló un lote 2, que es la plataforma de mantenimiento, que ahora os la enseñaré, y un lote 3, donde se empezaron a corregir incidencias de los datos que salieron del lote 1, ¿vale? Ahora mismo ya están todos los municipios ahí en la web, que le decía antes a él, están todos puestos en la página web y todos se pueden visitar y descargar los datos, que podéis descargaros los viales y los portales y los tramos, en formato GML y en SHP. Pero no todos los municipios están ya manteniendo los datos, que es lo interesante de este proyecto, que es que los técnicos mantengan sus propios datos, ¿no? O sea, mi trabajo diario es hablar, yo que sé, ayer estuve hablando con la del Puerto Santa María, pues ella cuando en pleno aprueban una calle, tienen no la obligación, lo que tienen es un real decreto de comunicar al INE, que han dado de alta una calle, bla, bla, bla. Unos lo cumplen, otros no lo cumplen, otros lo cumplen un poquito más, en fin. Ahora mismo nos han coincidido dos elecciones y eso ha fastidido bastante el trabajo con los municipios, porque muchos tienen un administrativo que hace todo, lo mismo es que el tema de urbanismo, que el tema del padrón, que el tema de estadísticas, todo, ¿no? Y el tema de las elecciones los ha acaparado el trabajo, con lo cual está bastante parado de las últimas elecciones para acá, esperemos que no haya unas terceras, porque si no, yo lo dejo y me voy a otra cosa, vamos. Hacer encuestas de votación de elecciones. Los que llevéis el tiempo, decirme, o sea, cuando me pase de tiempo, lo que sea, Cristina o María o cualquiera. Bueno, básicamente esto es lo que os he contado, lo T1, lo T2, lo T3, que es un poco el inicio del proyecto, después hicimos formación a distancia de todos los técnicos, yo fui la tutora de formación, se hizo online y de hecho sigue estando en la web del Instituto de Estadística, que es el que inicia este proyecto, que es donde trabajo yo, Instituto de Estadística y Cartografía, ahí hay una plataforma online permanente para aquellos municipios que los quitaron, ese técnico a lo mejor ya no está en la corporación siguiente, ahora entra otro y quiere hacerlo, total, que tenemos una edición permanente, tenemos vídeos de formación para aprender a manejar la plataforma. Todo esto está hecho con software libre, los datos están en una postgre, no hay ninguna licencia, no hay nada, todo es, vale, ni la plataforma ni nada. Para que veáis un poco cómo funciona el sistema, el callejero tiene cuatro agentes principales, están los editores 1, los editores 2, 3 y 4. Los editores 1 son municipios grandes o no tan grandes que tienen un sistema de información geográfica propio y son capaces de mantener su propio callejero con unas características que son compatibles con la del callejero digital de Andalucía unificado. Con lo cual, ellos nos mandan los datos cada X meses con las modificaciones, nosotros los incorporamos al sistema y volcamos sus datos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? No os penséis que todos los ayuntamientos grandes tienen un SIF, ni de coña. De hecho, hay ayuntamientos muy grandes que no había que activar, que tienen licencias compradas de AutoCAD y ninguno sabe manejar el AutoCAD dentro, ¿vale? O sea, cosas de esas nos hemos encontrado miles. O a lo mejor te encuentras un municipio pequeñito que el tipo que cruza a los niños la carretera, que es el policía del pueblo y es el que limpia la piscina municipal, maneja cualquier cosa que le eche encima y en notas un máquina. O sea, no se puede, aquí hay pocos prejuicios porque, vamos. Después, estos son pocos, ¿vale? Estos creo que son 14 en toda Andalucía. Bueno, yo estoy trabajando ahora con esto porque la persona que trabaja con esto ahora no está todavía trabajando con nosotros de nuevo, del último corte de gente que hubo. Y entonces, a mí me han caído estos 14, tienes que hablar con ellos, tienes que ver los modelos de datos, ver después cómo entra la plataforma, en fin, se está utilizando GeoKettle, que no sé si lo conocéis, para pasar los datos de ellos a los nuestros, para la pasarela, ¿no? Después, los editores 2 son los municipios que no tienen sistemas de información geográfica propios y que lo que han firmado es que van a utilizar el callejero, que se comprometen a mantener vías y portales. Entonces, ellos, hay municipios que entran una vez a la semana, hay municipios que están continuamente mandándonos cosas, o hay otros que hay que estar detrás de ellos toda la semana aquí yo a Argo, ¿sabes? Para que gestionen las incidencias que les mandamos nosotros y para que nos comuniquen las altas, bajas y modificaciones que hacen en vías y en portales. ¿Vale? Después, los editores 3 son todas las consejerías, el 112, por ejemplo, el 112 va a empezar a utilizar esto. Cualquier cosa que el 112 detecte en el callejero la va a reportar como urgente y los ayuntamientos van a tener la obligación de corregirlo en el momento. O sea, si yo se cae un árbol o lo que sea en un portal que no encuentran en el callejero, inmediatamente esa incidencia va para el municipio y tiene la obligación el ayuntamiento de ponerse con eso inmediatamente. ¿Vale? Como el 112, todas las consejerías, catástrofe, o sea, entidades de ese tipo. Y después está el Editores 4, que somos todos nosotros. Se va a habilitar una entrada en la web para que cualquiera de nosotros, si entra ahí, oye, que mi casa no está, o que la plaza tal no está, o no sé qué, lo reportas y le llega al ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene que ponerlo en el callejero. Claro, obviamente. El ayuntamiento es el garante del dato, siempre. Si tú vas a dar de alta una actividad, si no sé qué, el ayuntamiento es el que tiene la potestad. No, no es una... O sea, legalmente no es una incidencia, es una nota. Entonces, la normativa lo que te dice es que una nota es que se le notifica al ayuntamiento, pero no se le obliga, ¿no? Lo que pasa es que a los ayuntamientos el tema del 112, cuanto mejor esté el callejero, mejor vas a cumplir tu servicio de auxilio. Con lo cual, les interesa que esté bien. ¿Vale? No, cuando ellos consideren. Ellos tienen la obligación, ellos han firmado con nosotros un protocolo de intercambio de datos, de unas características. A lo mejor Diputación de Málaga va a hacer tres entregas al año. Ayuntamiento de Sevilla hace dos entregas al año. Cuando ellos consideren. Ellos lo van haciendo y cuando nos llegue el siguiente reporte, nos llega a nosotros. Pero ten en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla en su página web tiene una brutalidad de datos y lo tiene bien. Claro, pero yo no puedo estar dedicándole el esfuerzo a esos más que a otros. ¿Sabes? Tiene que repartirse un poco la carga de trabajo. Mucho que nos dan los datos, que no tendrían por qué. Bueno, nada. Nosotros le mandamos, generamos incidencias, ¿vale? Que lleguen de fuera, que lleguen de las diputaciones, que lleguen del cruce de datos de padrón, de catastro, de lo que sea. Y se le va cargando en la bandeja de incidencia a los técnicos municipales. ¿Veis la bandeja? Bueno, no, no veis la bandeja. Así es como se entra en la aplicación. Y esto es el escritorio que ven ellos. Básicamente lo que utilizan es la bandeja de incidencia, la bandeja de cambios y el alta de esquema de cambios. Esto es lo que ellos utilizan. Aquí entran y miran que el 112 le ha mandado, oye, te falta el portal 3A en la calle no sé qué. Aceptan la incidencia, realizan una parte, nos mandan a nosotros, oye, que ya lo lleváis para vosotros, ¿vale? Nosotros hacemos controles topológicos, controles que no ha dibujado por encima de un edificio, cosas que para que después en el callejero salga bien, básicamente, ¿no? Códigos, le metemos códigos internos de los huecos. Cuando son portales, tenemos los huecos de catastro referenciados. O sea, el objetivo es tener todos los portales con todo el mundo que vive dentro y todo súper localizado. Ese es el objetivo final del proyecto, ¿vale? Cuando ellos nos mandan a nosotros la incidencia aceptada, se convierte en cambio, ya es un cambio que va a producirse en el callejero, nos lo mandan a nosotros, nosotros entramos en nuestra bandeja, que es igual que esta, yo entro en su cambio, lo acepto y sale en el callejero, porque es a través de servicios. Entonces, en el momento en que yo lo acepto, en CallejeroAndalucía.es se refresca y sale. La descarga de los datos, que es callejeroandalucía.es barra, descargas barra, esos viales, portales y tramos se hace cada lunes la copia. O sea, si yo estoy haciendo cambios toda esta semana, hasta el lunes próximo no están los cambios para descarga, pero sí están de visualización. Más o menos. Bueno, las altas estas. Las altas estas cuando hay un pleno y se aprueban tres calles nuevas. Y nosotros no tenemos nada de eso, ni nadie de la calle lo ha detectado, ni nada. Pues el propio técnico del ayuntamiento da esas altas, esas altas por iniciativa del ayuntamiento. Os comento que, por ejemplo, los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, a través del e-padrón, que no sé si lo conocéis, que es una aplicación que gestiona el padrón de habitantes, hemos metido por dentro del callejero. Es decir, hasta ahora daban de alta vías, pero como alfanumérico. Ahora, aparte del alfanumérico, tienen la parte geométrica. El padrón se complementa. Aquí a la derecha, donde parece la cruz esta de farmacia, que esa pelea la perdí, obviamente. Este es el portal que se ha desarrollado con todas las herramientas, con todo lo que os he dicho, los datos de descarga, ahí están los servicios de IWMS, de visualización, todo el tema de los metadatos, la aplicación, en fin, unas cuantas cosillas. Los recursos, que me parece que está aquí la parte de los cursos de formación que os comentaba. Materiales didácticos, los vídeos, tal. Y después toda esta parte de aquí es la que estamos ahora más centrados. Ahora se están desarrollando unas app, que no sé si la habéis visto, si seguís el Twitter de, atención, el programa de Canal Sur, los sábados y los domingos, de Este es mi pueblo. Deberíais. Mi intención era que saliera por abajo, oye, que puedes ver tu pueblo en el Callejero Andalucía, también perdí esa guerra. Solo conseguí que la sacaran a través de las redes sociales. O sea, mientras el programa, en el Twitter de, no sé, este es mi pueblo, te dice, oye, que Hinojos tiene tu aplicación, no sé qué, descárgatela, ¿vale? Y estamos en ello. Esa aplicación que se llama Sepim, que es esta, tiene de base Munimap, que es una aplicación hecha para los ayuntamientos, que también es todo software libre, etcétera, que lo que tiene debajo es mapea, que no sé si tampoco lo conocéis o no, que lo que hace es matchup, matchup embebido, que tú pones de fondo lo que tú quieras, los servicios de catástrofe, servicios de callejeros, OpenStream, lo que tú quieras. Siempre que haya posibilidad de meter el servicio, genera el código y lo pones en la página web que quieras, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo estamos, bueno, sobre todo mi compañero José Río, que es el que se está encargando de eso, estamos con las aplicaciones. Si vais a Google Play, por ejemplo, bueno, esto es lo de la descarga, pues si vais, por ejemplo, ahí están, ¿vale? Los municipios pequeños les están encantando porque están haciendo de todo, la ruta de la tapa, el cross, no sé qué, las iglesias de no sé dónde, entonces, ellos mismos son los técnicos los que dan de alta los hitos que quieren, por debajo tienen callejero y lo venden como, bueno, es una aplicación solamente exclusiva del municipio, ¿vale? Entonces, en este caso, pues ellos son los que han metido las fotos, han hecho todo el recorrido, por rutas de no sé qué. Esto es de los municipios, si tú vienes con un municipio, sí, claro, tú no, porque tú no tienes, tú no gestionas un municipio, se llegará, se llegará. Sí, los datos son libres, claro, si tú quieres montarte tu aplicación con esos datos, los tienes. Otra cosa es la aplicación, o sea, la herramienta por dentro que es MUNIMAP para entrar tienes que logarte, ¿vale? Para que nosotros veamos qué municipios entran, que no se han actualizado contenido, pero los datos te los puedes cargar y hacer lo que tú quieras. De hecho, está para eso. Es más, cuanto más entréis y más errores detectéis, como él que me ha dicho antes una cosa de dos hermanas, para mí mejor, más trabajo, ¿sabe? Porque a mí me gusta más cuando detectan fallos que cuando me dicen está estupenda, mentira, estupenda no está. Es imposible tener un territorio como Andalucía, todos los viales y todos los portales, o sea, la parte ilegal, de casas de Utrera, de Chiclana, Marbella, todos esos sitios es imposible tenerlo cartográficado entero, es imposible. Os había puesto la de Istan y creo que Padul, me parece. ¿Ves? Padul. Y ya está. No sé si llegamos a media hora. No, menos. Que no me quería enrollar a explicaros todo el rollo de las incidencias, de la carga, no sé qué. Básicamente, que sepáis que existe el proyecto y que el proyecto es de todos. Que yo cuando era Junta Andalucía, no. Yo Junta Andalucía, no. Como ni en los manuales. En los manuales me negué que saliera el puto logo de la Junta, vamos, el parapente. ¿Qué? Vale, bueno, ¿y qué? Si no estoy diciendo ninguna mentira. Tengo que mirar a la cara, digo mi DNI, ¿o qué? Y estamos en el local de la Junta que pagamos todos y todo bien. Y a mí me pagan. Viva, viva la Junta, me encanta el parapente. Cualquiera, sí. No, no, no. El técnico que genera esto no somos nosotros. Lo hace alguien de Padul. El de urbanismo de Padul es el que ha dado de alta las categorías de no sé qué, no sé cuánto. Tú cuando te lo descargarás un usuario, como si tú vas y utilices el TripAdvisor. Oye, que estoy en Berlín, ¿dónde puedo ir a un bar de etapa? Bueno, en Berlín un bar de etapa regulada, pero uno de pinchos en Bilbao, ¿vale? Pues te dice dónde ir. Pues esto es lo mismo. Además, tiene el típico ¿dónde está más cerca? Los hostales, los no sé qué. O sea, cada pueblo le da más importancia. Hay uno que ha puesto todos los deportivos de la zona y se ve que no te hace gimnasia. Bueno, pues ya está, cada uno pone lo que considera, ¿no? Aunque su municipio es realmente lo que está publicitando. Aquí cualquiera de vosotros puede hacer lo que queráis. Los datos son, no, los datos de base es el callejero, viales y portales a los que tienes acceso. Y aparte, ellos hacen un KML, un KML de Google Earth, ¿no te suena de Google Earth? Un fichero que tiene puntos pero que están irreferenciados, tienen una coordenada y van siguiendo la ruta de la tapa o esta zona mañana se va a cortar por un corte de agua. Ellos no lo mandan a nosotros y eso sí es de ellos. Pero vamos, a ver, y están, es muy bonito, están, ahora recuerdo que tiene, pero tiene a lo mejor diez bares. Pues podrías hacerlo tú a mano, obviamente, ¿no? Verá que no voy a decir nada, esto es lo que sepa, es que es abierto y que es colaborativo porque si los ayuntamientos no ponen de su parte, no tiras todo para adelante. No, hombre, eso ya existe. Ten miedo de Google, ten mucho miedo de Google, pero la administración tiene la obligación de tener información, vamos, tiene la obligación no por nada, sino porque todos tenéis vuestros datos puestos en todos lados, ahora no va a ser, el instituto no va a tener más datos que nadie, mentira, Google tiene muchos más datos de... Pero imagínate que tú quieres saber ahora que hay un brote de varicela, hay un brote de varicela de niños chicos, por lo menos en Sevilla, sí, pues, vamos, eso no pasa nada, hemos pasado la mayoría, pero si tú tienes más localizados dónde están esas criaturas, a lo mejor se gestionan mejor los recursos, ¿sabes? Va enfocado a la mejor administración de los recursos, yo no tengo más reda ninguna, no voy a vender ningún dato, vamos, porque es absurdo, ¿vale? ¿Pregunta, ¿para cuándo la integración tiene que dar? Hija María, tú sabes que yo más calo que doy no puedo dar, lo que pasa que es que yo tengo 778 municipios, las ocho diputaciones, las consejerías, el instituto, y además soy yo inquieta, yo intento que esté todo integrado porque además lo veo compatible, si no lo viera compatible es que ni me metía, o sea, yo en algo que no creo no me meto, ¿para qué? Yo creo que OpenStreetMap aporta muchísimo, aporta cosas que no tiene el callejero, lo que pasa que yo te conté cuando quise hacer todo el inicio de la lista, no sé qué, lo del volcado de datos brutal, que yo ahí no me puedo meter, yo soy pequeña, ¿sabes? Yo no puedo luchar contra la comunidad del anillo de OpenStreetMap, puedo formar parte de él, pero no puedo decir, oye, creo que os estáis equivocados, creo que ahí hay un problema y que no pasaría nada si un municipio entero pequeñito está vacío en OpenStreetMap y hay municipios pequeñitos porque yo tengo abiertas todas las pestañas a la vez, todas, OpenStreetMap, Wikimapia, Google Zoom, Google Earth, Google Map, todo lo que sea de mapa lo tengo abierto y muchas zonas que tiene el callejero nuestro, nuestro de todos nosotros, lo tiene y las demás no. Y cuando veo OpenStreetMap vacío ahí, a mí me entran ganas de decir yo, cojo y vuelco, ¿sabes? Por lo menos partir de una base de viales y portales. Pero si eso no se puede, pues... No sé si te respondo porque no puedo hacer más nada, yo lo intenté, ¿sabes? Se ve como algo malo, no sé, está un poco como estigmatizado el hecho de que venga de la administración cuando... de OpenStreetMap acá en sitios donde no haya portales o viales. Claro, si eso... Lo que pasa es que ahora mismo el objetivo es viales y portales de toda Andalucía. Cuando se logre eso, hay muchas más cosas por... Pero solamente los caminos rurales, yo no sé si alguna vez os ha dado por pensar la cantidad de caminos rurales y de casitas, cortijos, no sé qué que hay por ahí que es interminable, vamos, ¿sabes? Y te dicen, ah, no, si ahí hay una casita, bueno, mire usted, pero si en la casita se ha caído uno, se ha abierto la cabeza, a lo mejor a la ambulancia le interesa llegar. Es lo que siempre le digo yo al técnico, es que si una ambulancia... Yo siempre lo más dramático, un niño se cae y no se... Ah, bueno, sí, claro. Dime. Pues, como estoy en screaming... ¿Screaming? No, como estoy en directo no voy a decir esto. Había, pero como hemos tenido este parón de gente, pues va todo. Estamos trabajando en ello. El instituto. El instituto. Instituto de Estadística Cartagena de Andalucía, arriba a la derecha tiene un botón que se llama formulario de contacto. Y tú rellenas ahí, mire usted, ya han llegado cosas. Que en el callejero falta tal portal porque la consejería de educación tira de aquí y hay gente que ha escrito por los puntos para los niños para los colegios. Entonces se han detectado cosas por ahí. Y os animo, vamos, todas las cosas que veáis del callejero y de cualquier cosa del instituto de Estadística, por favor, quejaros, quejarse es bueno. Quejémonos todos. ¿Y locales? ¿Y locales? Nosotros tenemos datos de catástrofe, los cruzamos con los nuestros y en el cruce salen cosas que a lo mejor no tenemos referenciadas. Sí, sí, me suena, me suena. Eso está en la ley. Eso es una ley. Sí, sí. Sí, sí, a ese plan me refiero. Por uso de los recursos se tiene que utilizar todas las fuentes. Por eso el instituto lo que ha hecho es coger todas las fuentes existentes y generar de lo que hay. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo sé. Sí, sí, lo sé. Se está comentando. Ya estamos dentro. Claro, Luis, es compañero mío. Pero porque Luis ha ido para fondos, pero Luis, vamos. Claro, sí, sí, sí. Yo sí, yo te animo a que tú o quien sea el responsable que pida charlar sobre esto con los responsables a nivel jefe de servicio del instituto. Oye, mira, nosotros necesitamos esto, nosotros tenemos esto, vamos a ponerlo, aquí tenéis los datos que es lo que necesitáis. O sea, si tú ves que este proyecto te puede servir, pide, llama. O sea, él no lo tiene seguro, yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí, existiendo esa información y siendo todo administración y los datos están ahí. A nivel de hueco no están todos todavía, no están todos porque es una... Portales creo que hay 2.546.000 ahora mismo dibujados. Imagínate hueco, ¿sabes? Hay hueco, pero estamos empezando a hacer la sincronización. Porque ten en cuenta que Catastro te viene el hueco el número 5 de la calle de Tuán y te vienen 20 huecos y a lo mejor nosotros tenemos el 5A. ¿Es el 5 o es el 5A? Y a lo mejor vienen 17 huecos en vez de 18 porque la información está así. Entonces, estamos en ello, pero no te puedo decir en el enero de 2017 porque no lo sé. ¿Vale? El objetivo final es poder tener todo georrealizado obviamente el hueco no lo puedes tener georreferenciado porque es en altura, pero lo vas a tener en portal. ¿Vale? Abajo e intenta subir para arriba. Pero yo te animo a que pregunte si tú eres el responsable o el que sea el responsable con... O mi jefe, o sea, Antonio Moreno, que quieres hablar y comentarlo. ¿Vale? ¿Ya, no? ¿Qué? Está... Aplausos. Aplausos. Aplausos.